Ante la represión del alcalde, Naún Álvarez Pellico, pobladores de Ixtaxoquitlán, quienes exigen agua potable, incendiaron dos vehículos y causaron severos destrozos en el Palacio Municipal. El motivo de la protesta fue exigir al alcalde una solución inmediata al problema del desabasto de agua que ha afectado al municipio por semanas. Sin embargo, lejos de atender las demandas de los ciudadanos, el alcalde optó por intimidarlos utilizando la fuerza pública al querer desalojarlos de la manifestación que realizaban desde hace unos días. Esta respuesta solo exacerbó la ira de los manifestantes, quienes se sintieron aún más ignorados y reprimidos. Desde el interior del Palacio, la policía lanzó piedras y gas lacrimógeno a los protestantes. El uso de la fuerza pública por parte del alcalde, en lugar de buscar un diálogo y una solución pacífica, reveló una grave falta de empatía y una ineficaz gestión de la crisis. La incapacidad de proporcionar un recurso básico como el agua y la posterior represión de la protesta no solo demuestra una incompetencia administrativa, sino también un profundo desprecio por las necesidades de la comunidad.